Si te pudiera dar solo un consejo sobre las relaciones, sería este. Asegurate que la persona con la que estás te encante y te enamore exactamente donde él está en ese momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a, en ese momento, ¿qué peso tiene? ¿Qué trabajo tiene? ¿Cuánto gana? ¿Sanó sus heridas del pasado o no? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué cosas no le gusta? ¿Qué valores tiene? Asegurate que todas estas características te enamoren. Porque nosotras, las mujeres, en general lo que hacemos es enamorarnos del potencial de esa persona. Vemos a futuro esa persona, puede mejorar su trabajo, va a bajar de peso, va a sanar sus heridas del pasado, va a cambiar sus hábitos, va a comer sano como yo. Pero no tenés asegurado de que eso pase. Puede que pase, puede que no. Pero la pregunta es, ¿podés vivir por el resto de tu vida con esa realidad en la que estás hoy? Porque si no podés, estás enamorada del potencial, de algo que no existe.